Nosotros en primer lugar somos los que tenemos tasa de actividad, o sea, la población económicamente activa es más alta, o sea, somos los que más tenemos gente buscando empleo. Y nuestra tasa de empleo también, en la última medición es la tercera, o sea, estamos en la tasa de empleo, estamos por encima, muy por encima de la medida nacional, y creo que estamos terceros, creo que está Mendoza, Rosario y nosotros. O sea que nosotros no estamos mal, lo que pasa es que tenemos esa cuestión del alto nivel de gente buscando trabajo, tenemos también una, somos la provincia que en empleo público, menor nivel de empleo público por cantidad de habitantes tiene, o sea, nosotros también, yo cuando analizo, o ustedes seguramente también verán, y ven en algunas provincias que sabemos que son muchísimo menos productivas, una tasa de desempleo del 2,9, y bueno, eso también, creo que los números no hay que analizarlo fríamente, sino también en un contexto, porque si no, bueno, nadie cree que a lo mejor, creo que Formosa tenía 2,9, y bueno, yo creo que Córdoba tiene un nivel de producción de sector privado, de emprendedurismo, de gente que trabaja, que es cuenta propista, y que bueno, que los números por ahí hay que analizarlos en un contexto un poco, con otras variables.